2 2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 12 15 15 15 15 17 15 16 20 21 21 22 23 29 30 �� Vale, ya podemos ponerlos con tres bolas. Toma, Francinini. Lorenzo, ¿lo voy a ganar todo? ¿Vais a hacer florituras? Yo no, si quieres te hago una mujer. No, no, yo es que lo que tú quieras, yo no es que si tú me haces, es que lo que tú quieras. Si te hago sale bien, si no, también no pasa nada. Nada, aquí no matamos a nadie. Esa te hago, esa es fácil. Bueno, esa es fácil, fácil. Bueno, ahora te me haces. Bien, esa es chula. Era para pasarle a un alessandro, ¿no? Tienes que faltó fuerte y la otra un poco más tarde. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Coge, dos, un poco más abajo y empieza desde ahí. Bueno, le hago la de alessandro. Vale, ya está. No, no, tú alessandro sigue, si es... Y ya está, no? Venga, hoy.